Pues está con nosotros la gran actriz leonesa Berta González, pero a mí es un gusto, es un honor además tenerte aquí en estas cámaras y en este estudio. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo van los azulejos? ¿Cómo van las...? Ahora ya no he podido ir, pero te prometo pronto estar ahí. Sí te vamos a quitar la credencial de constancia de cliente preferido. Estoy esperando que me den la del INSEM para que me hagan descuento. Ah, bueno. Ahora que aventamos ese tipo de favoritismos, ahí sí. Este, bien, vamos muy bien. Ahora vamos a estrenar, a restrenar un trabajo este viernes con el grupo de Citeatro, porque, bueno, como estamos a punto de estrenar un trabajo que no se va a hacer en los azulejos, sino en el Teatro María Grieber, esta agrupación que dirige Ibi Zarellano y que actúa Citlal y Carranza, van a tomar la batuta de tres fines de semana con la mujer sola. ¿Dejan descansar a un mandojo al ser un rato? No, no puede descansar. Está muy, muy cansado haciendo muchas cosas, pero esta agrupación, Citlali, se queda en el foro. Estará tres fines de semana, viernes, sábados, a las nueve de la noche igual. Bueno, me voy a echar de una vez el comercial. Todo completo. Reservaciones al 763-3010. Estamos aquí, atrás de ustedes, aquí en la Martinica, en la calle San Fernando. Pegadito al malecón. Pegadito al malecón. Restrena el día de mañana. Una hora divertidísima que se plantea. Yo te preguntaba por el título. Me enamorí, dijiste, de un aire. Ajá. Con Y, aire. Así es. Sí, me enamorí de un aire, o me enamoré de un aire, porque la verdad es que ha salido con las dos versiones del título en algunas publicaciones. Es el trabajo que se va a estrenar el día 17 de agosto, la semana siguiente. Ok. Esto va a ser en el teatro... ¿Van antes con otra cosa, el fin de semana? No. Se estrena, te repito, como de grupo invitado en Los Azulejos, el trabajo de Citlal y Carranza, que se llama La Mujer Sola, una obra de Darío Fó. Porque nosotros, todo el resto, todo el equipo de Teatro de la Complecidad y de trayecto, estamos metidos en el montaje para el estreno, que será el 17 de agosto en el María Grimes. De Menamorí de un aire. De Menamorí de un aire. ¿Ese no lo vas a presentar en Los Azulejos? No, no. ¿Es una obra mayor? Es una obra con casi 20 participantes. Es una obra, ahora sí que muy mayor, mucho más grande. Es un proyecto... Fíjate que me dieron mala información, ve, les voy a regañar, dice que se presentará en Los Azulejos. No, 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 no. Pues sí, qué barbaridad, vamos a corregirlo, porque si no confundimos a la gente. Sí, no, no, no. Igual a María Grimes con esto. Sí, la única posibilidad de que pudiéramos hacer esto en Los Azulejos sería con títeres, pero no es más. No, 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 es un proyecto que... Está en esta convocatoria que hizo el Instituto de Cultura de León, de Más Teatro. Nosotros entramos a esa convocatoria, fuimos, se eligió el trabajo para este apoyo. Somos uno de los, creo que fueron cuatro grupos de apoyo como trabajo de estreno, de nuevo montaje, y se estrena el 17. Son dos fines de semana, es la temporada del 17 al 27 de agosto. No es mucho trabajo para tan pocas representaciones, ¿cómo ves? Sí, es un trabajo que debería de dar para mucho más, y no nada más para esta invitación, sino desde luego para muchos festivales. Porque, a ver, luego pasa que las obras de teatro se calientan poco a poco de boca en boca. Así es. Y luego, tan poco tiempo, no a la oportunidad. Más que de ver un anuncio, escucharlo. Siento eso. No, no, nada más lo siento, lo sentimos todos. Digo, supérenme, detuve un poquito, porque el punto es, yo estoy segura que la gente del instituto, por ejemplo, sabe perfectamente que una temporada puede ser de mucho más funciones. Debería de ser de mucho más funciones. Las temporadas, digo, no se pueden calentar ni siquiera en 12 funciones. Son apenas como el mínimo requerido para que tú, como director, como actor, como productor, como el mismo foro, como la gente, el público que va a asistirse, interese y caliente el trabajo para que pueda crecer y madurar. Y la apropiación del personaje. La apropiación del personaje. Desde entrada, pues, entender el propio trabajo y la percepción del director y demás. 12 funciones es lo mínimo. Pero, bueno, hay muchas cosas que intervienen y que están en juego para que las temporadas sean así. O sea, eso es lo más, yo no he visto una temporada de una agrupación local que tenga mucho más presentaciones. De hecho, bueno, a veces se confunde el número de funciones. Bueno, es un trabajo que ha tenido 60 presentaciones, pero divididas en no sé cuántos periodos y cada periodo tiene su propia... Y con cambio de actores. Y con cambio de actores o se enfrían y vuelven a crecer, pero de manera distinta. Entonces, sí, es un poco o mucho frustrante que sean tan pocas. Porque además es cierto, bueno, de entrada a la intención de que esté yo aquí y que gracias a la invitación, pues, es de verdad insistir en que la gente acuda desde la primera, ¿no? Porque a lo mejor la gente, la gente que sigue a la agrupación, la gente que sigue ahora esta convocatoria de más teatro, pues, empieza o se espera un poquito a ver qué se dice del trabajo, ¿no? La verdad es que nosotros requerimos, así como los estrenos de cine mexicano, requerimos que desde el estreno ya esté lleno. Porque sí, pues, es un trabajo muy desgastante para muchos, desde muchos puntos de vista, incluyendo a la institución, que merece que desde la primera función, pues, tenga mucha audiencia. Hasta la tramoya, hasta la gente de apoyo. Todos, todos, todos. Entonces, empiezan el viernes 17. No, es jueves. Jueves 17, así es, dentro de ocho días, a las ocho de la noche. Una sola función. Una función el viernes, dos funciones el, déjame no equivocarme, el jueves es a las ocho de la noche, viernes y sábados a las seis y a las ocho y media, y el domingo a las doce. Son, van a sumar, diez funciones, con dos funciones pendientes que tenemos que acomodar en algún festival o en alguna ruta con otro estado, a lo mejor, que son el compromiso que se tiene por haber obtenido la beca. Este, y bueno, sí, verás, pues, las funciones están de manera accesible por los horarios, y la del domingo, pues, puede sonar muy peculiar a las doce del día. Pero la verdad es que el trabajo está dirigido para todo público. Es una matinera. Sí, pero es una matinera que va a estar muy interesante porque el trabajo es una maravilla, el trabajo es un recorrido. Pláctame un poco de la obra. No hay mucho que platicar. ¿Qué autor? Son muchos, es una recopilación de... El título es una canción. El título es una canción de marineros muy antigua, y todo el trabajo es una recopilación de cantos de esclavos, cantos de marineros, cantos muy antiguos, y además se plantea visualmente y estéticamente, y Armando ha hecho... Es más lírico. Sí. No hay texto dramático tanto. No. 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 Y la verdad, bueno, yo lo pensaba ahora camino para acá. Todos los textos están sacados de algún libro que tiene que ver con nuestra propia historia, con algún libro de poemas o de historiadores o de cronistas que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con la migración que nos ha dado como resultado el estar aquí, y a través del lenguaje y el que ahora usamos, y a través de la gente que ha venido a dar estas tierras. Y entonces hay música cefardita, y hay música romántica, y hay música muy antigua, pero también va haciendo todo un recorrido hasta nuestros tiempos, entonces, bueno, la entrada es un musical. Hay música en vivo, hay cantantes en vivo, y hay una serie de actores que están haciendo un trabajo performático muy interesante, y además, bueno, si conoces el trabajo de Armando, pues, cada uno de esos cuadros, pues, es estéticamente una belleza, pero también un planteamiento. Entonces, es un mosaico de que, te digo, pensaba yo, viniendo para acá, es como si te abrieran y vieras en tus venas, pues, todos los orígenes lingüísticos, los orígenes culturales y de razas del cual eres resultado, pero que además vas a ver allí sin que te hayas dado cuenta antes que tenías. No sé si me explico. Entonces, bueno, no importa si no entiendes todo, o si todo te es cercano. Es que es más poético, según lo que me describes. Así es. Y, bueno, todo tiene que ver con el mar, con el recorrido, con la migración, con los aires, con los aires que te trajeron para acá, y además me parece, pues, muy simbólico. Armando es venezolano, tiene orígenes alemanes, ha tenido mucho contacto con la cultura latinoamericana, y, bueno, su familia, toda ella está también como dispersa. Entonces, esto también habla de, pues, todo lo que él ha podido percibir. Somos así como que migrantes. Así es. Y lo seguimos siendo. Así es. Es una belleza. Musicalmente está, bueno, está la parte vocal y el repertorio está a cargo de Humberto. La dirección musical está a cargo de Adalberto, que también tiene toda una trayectoria musical muy importante. Todo el concepto y la dirección es de Armando. Y que también eso ha sido todo un juego nuevo para muchos, para mí también. Los roles, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo? Estoy haciendo... ¿Cantas también? No, no hago más que lo que estoy haciendo ahorita contigo. Platícate cómo es el concepto y, bueno, interviene en la coordinación de algunos aspectos. Y más bien como desde donde estoy, pues, veo que es una conglomeración de muchos artistas. La parte, por ejemplo, de la escenografía está Oliver, que es un artista práctico maravilla. ¿Qué tal el teatro? Que es un teatro chiquito, como de bolsillo. ¿Cómo les cayó para la presentación de escenas? ¿Esto hace más íntimo todo también? Yo creo que es un teatro suficiente para este proyecto. De todo, no se hubiera sido el doblado, hubiera sido el bicentenario, hubiera sido, vaya, modificado para esto. Pero es suficiente. Ojalá se vaya mucha gente y que nos parezca suficiente en su capacidad de espectadores. Pero me parece que es suficiente. Y, bueno, la gente de Tramoya de ahí también tiene mucho tiempo de conocer el trabajo del grupo, de conocer a Armando. Y yo creo que, bueno, vamos a ser un buen equipo. Entramos apenas, ahora vamos a estar el sábado. Para ya empezar a hacer los ensayos generales y demás. Entonces ahí, porque además todavía no se ha visto el equipo completo. O sea, se ha trabajado la parte musical, se ha trabajado la parte actoral y demás. Y otra cosa que me parece bien importante de mencionar es que se hizo una convocatoria para que los chicos de la UDL, la gente del Instituto de la Juventud y el público en general, los jóvenes, si estuvieran interesados, se unieran al proyecto. Y se unieron. Y entonces hay gente nueva, gente que conocemos apenas. ¿Sin experiencia actoral tampoco? Algunos sí, casi todos en algún momento. Este, vaya, porque por lo menos han hecho la carrera de artes escénicas. Y digo, han tenido su experiencia actoral, pero bueno, ya con un montaje independiente, pues algunos es la primera vez. Entonces, bueno, son gente nueva. Está protagonizando Calé, si no sé si lo ubicas también de una agrupación, de otra agrupación que no es la nuestra, no es Teatro de la Complicidad. Está la dirección musical de alguien que, bueno, se une al proyecto. En fin, son 20 personas haciendo el proyecto. Pues suena muy bien. Sí. Y una gran conjunción de esfuerzos. Entonces, pues hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Y de verdad, insisto, la primera función tiene que estar con el mismo interés y fuerza hasta la 12. Y entonces solo ese fin de semana. Son dos fines de semana. Dos fines de semana. Jueves, una función a las 8, jueves 17. Y luego 18, 19, dos funciones. Y el domingo a las 12 el día. Y el siguiente fin de semana repetimos la misma fórmula. Para los que no puedan ir el primero, está el segundo. Así es. Entonces, jueves 24. Y jueves 24. Sí, así es. Berta, muy bien. Pues muchas gracias por venir. Pues muchas gracias. Te echaste 13 minutos. Tú que dices que querías hablar tres minutos nada más. Pues debí haber hablado tres minutos para que me sueltas. ¿Por qué? Y eso que es una obra que no tiene, digamos, un argumento lógico, sino que es una serie de cuadros. Que se irá construyendo el argumento, porque yo creo que va a tener mucho que ver a la hora y a la presentación. Y lo digo porque, bueno, vuelvenos a invitar ya que estrenemos para ver entonces ya todo cuajado y cómo funciona. Correctísimo, también los superinvitados y que venga Armando. Exacto. Para que ya les platique su punto de vista. ¿Sale? Pues muchas gracias, Berta González, actriz leonesa y ahora participante en este montaje, me enamorí de un aire, o me enamoré de un aire, en el Teatro María Gribir, a partir del próximo jueves de hoy en 8 días. Regreso en un momento, está aquí Antares Vázquez a la Torre de Morena. Vamos a platicar porque ahí están mencionando mucho en redes sociales que puede ser candidata a gobernadora por este partido político.